Hola, soy Vito. Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy tendremos un doble unboxing. Se trata de la familia de ciervos y por primera vez en este canal, un autosilvanian. Primero empecemos con la familia de ciervos. Esta familia pertenece al Easy Buy, que quiere decir compra fácil, y se lanzaron en algunos países en donde Silvanian Families no es tan conocido. Los costos de esta familia son bajos y vienen en un conjunto de tres figuras. En esta serie también podemos encontrar bebés, muebles y demás accesorios, pero hoy vamos a dedicarnos a esta familia. Cuando los vi por primera vez me parecieron muy tiernos. Amo su expresión en la cara y la ropa también es muy linda, pero simple a la vez. Ya le quite el elástico, así que vamos a ir sacando uno a uno de estos personajes para poder conocerlos mejor. Estoy encantado con la caja, el fondo con los arbolitos y en la parte de abajo las flores. Me parece una linda presentación. Antes de conocer a cada integrante quiero aclarar que para completar esta familia me falta la bebé ciervo. No encontré el nombre de esta bebé, si alguno lo sabe por favor dejarlo en los comentarios. Hans trabaja en el correo clasificando paquetes y cartas. Su abuelo era cartero y heredó una enorme colección de álbumes de estampillas. Elga tiene una mentalidad muy técnica y estudió ingeniería en la universidad. Trabaja en la estación de trenes ayudando a mantener toda la flota. Imelda es coleccionista de zapatos. Tiene unos elegantes, planos, brillantes, altos, siempre hay un zapato para cada ocasión. Seguimos con el auto Silvanian. Este pequeño vehículo está inspirado en los autos de estilo retro y es ideal para una familia de cuatro integrantes. Tengo muchas ganas de verlo y probarlo con la familia de ciervos. Vamos a empezar a realizar el unboxing. Vamos a ver cómo está presentado. Sacamos esta caja y a simple vista ya podemos ver las ruedas. Dentro de la caja no hay nada más. Vamos a sacarla y vamos a centrar esto y vamos a empezar a sacarle esta protección de cartón y después le vamos a sacar el plástico. Me encanta realmente que esté bien protegido. Wow, ya podemos verlo. Es muy bonito. Vamos a sacar este plástico. A ver cómo es el color realmente. Wow, el color es realmente hermoso, muy brillante y los detalles están llevados al máximo. El video realmente no le hace justicia. Aquí encontramos una bolsita que tiene unos stickers que son las patentes y el catálogo Silvanian. En la parte de atrás nos encontramos con el baúl del auto y estoy encantado porque le da mucho más realismo. Vamos a poner primero a Hans. Seguimos con Elga. Ups, acá se complica un poco, pero ya está. Y por último a Imelda. Como es un auto a medida queda perfecto para los Silvanians. Me encanta. Bueno, Bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó les pido que me regalen un me gusta. Voy a estar atento a los comentarios por si tienen algo para contarme. Y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias y nos veremos la próxima. Adiós. ¡Gracias!